¿Cómo están amigos? Estamos en un nuevo capítulo de Decir la Verdad. Aquí le vamos a contar toda la verdad acerca de emprendimientos, nuevos comienzos, el tema de liderazgo, negocios, ventas, marketing, todo lo que puedan aprender a través de la plataforma TREC y obviamente a través de la experiencia de nuestros invitados. Nuestro invitado de este día es, con respeto por favor, todólogo, porque actor, director, productor, escritor, presentador, comentarista deportivo, no sé qué, algo me está faltando. De seguro que algo le estoy pelando ahí, pero ya vos nos vas a contar. Pablo Fernández está con nosotros. Pabletes. Decir, Durán, qué gusto verte. Me encantó lo del todólogo porque en realidad muchos se van a sentir identificados porque los emprendedores son una especie de todólogo. Pero cuando te toca emprender, te toca hacer de todo. Es así. Cuando te toca arrancar, tenés que llevar, traer, poner, sacar y eso te convierte en todo lo. En todo lo. ¿Estudiaste? Yo estudié en ira comercial, pero no la terminé la carrera porque en mitad de camino me di cuenta que quería ser actor y dije... Yo estudié petrolera, Pablo. Tampoco terminaste de decir... No exploró ni un pozo y yo tampoco administré ni media empresa, digamos. Pero obviamente que todo lo que vos estudiás te sirve después para aplicarlo justamente en tus emprendimientos propios y después vas aprendiendo un montón de cosas en el día a día, en el pelarle día a día, en el perder plata, en cometer errores, en saltarte paso, en no entender proceso. ¿Empezaste así netamente como actor o hubo una previa de algo más? A ver, yo tengo mi primer emprendimiento a los 19 años, cuando... Bueno, ya yo actuaba, pero era un hobby, la actuación no era un medio de vida, casi que tenía que pagar para actuar más o menos porque no alcanzaba para nada, ¿no? Y decidí que yo podía organizar fiestas. Entonces me mandé a hacer una tarjeta. Me mandé a hacer una tarjeta y mi tarjeta decía Pablo Fernández, coordinador de eventos. Listo. Y además preparaba bebidas. No. Es una especie de barman porque había sido barman en el restaurante de mi madre. ¿Me entendés? Yo había sido barman en La Pascana, en el restaurante de mi madre. Y pasé curso, digamos, para saber cómo preparar los tragos y las cocteleritas. Y alguna vez se me derramó todo, no importa, digamos. Y entonces preparaba tragos. Y lo que me encantaba de hacer eso, por ejemplo, era cavar las frutas y servirlos en frutas. No, te vas a creer que hayas hecho eso, Pablo, a los 19 años. A los 19 años. Y en mi auto, en el maletero de mi auto, parecía un contrabandista de la Gran 7. Te voy a abrir ese maletero y tenías de todas las cosas listos por si alguien pedía, por si alguien encargaba, por si había que llevar, por si había que traer. ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo eso? No, de haber sido mucho tiempo. Un año y medio. Sí, sobre todo que aprendés muchas cosas, ¿no? Aprendés muchas cosas. Le pelás en muchas cosas. Porque cuando vos estás empezando, querés que te conozcan, querés hacer, ¿no? Y a veces decís, a ver, contratar un musicón, un pichibongo, cuesta 200, entonces vos decís 200 y le pones como una comisión, digamos, ¿no? Y no calculás que hay que llevarlo y traerlo a los campas, más o menos, ¿no? Entonces terminás vos de chofer en tu camioneta para no perderlo, el transporte, burreras así. Pero aprendés, ¿me entiendes? Y aprendés, insisto, del hacer. Fue una etapa hermosa. Deben haber varias personas que están viendo. Ah, sí, a mí me hizo mi cumpleaños, digamos, ¿me entiendes? Tengo cosas así. ¿Puedo creerlo? Pero sí, hice eso. Hice eso. Y lo disfruté de cierta manera, ¿me entiendes? Qué barba, ¿no te podemos contratar ahora? Ya no hago eso. Ya cobro caro. No, ya te paso un dato de alguien que lo hace, digamos, ya yo no lo hago. Y eso aprendés también con el tiempo. Aprendés a decir que no. Porque al principio, sí a todo, ¿no? Eh, ¿sabes hacer esto? Eh, si no, y le metés. Y no es, no es tan así. ¿Cuándo empezaste a decir que no? Bueno, yo creo cuando, cuando abrí mi productora audiovisual, con un, yo primero abro una productora audiovisual solo, y después me asocio con un gran amigo mío que es Carlos Rocavado, amigo tuyo también. También. Eh, nos asociamos y abrimos una productora que se llama Niño Fresa. Y con Niño Fresa hicimos de todo. ¿Sabes qué me encantaba? Que era una productora, eh, era una productora audiovisual de eventos, y digo yo, de sueños. Porque venía una empresa y nos decía, ay, ¿saben qué? Queremos hacer esto, pero por ahí es muy loco. No es muy loco, hay que hacerlo. Y pom, pom, y le decíamos, y hacíamos esto y lo otro. Llegamos a hacer eventos en Buenos Aires, en Brasil, en Panamá, en Estados Unidos, con Niño Fresa. Gente que, cosa que la gente no sabe. Eh, hicimos eventos corporativos y de, de recursos humanos, team building, coaching, un montón de cosas que la gente no sabe que hacemos y que hicimos en su momento. Y perdimos plata. Con Niño Fresa nos fue tan bien en un momento y tan mal en otro que decidimos cerrarla. Y cuando decidimos cerrarla, eh, y la nombro porque es una capa, Daniela Ortiz, que era nuestra directora comercial, era la que hacía que nuestros productos se puedan vender, eh, nos dice, chico, yo me quiero quedar en el rubro y me quiero quedar con la empresa, yo se las compro. Y le dije, mami, ¿y quién no vas a comprar, Daniela? Le dijo, no, pero sí que para vos, le dijo. Así fue y se quedó Niño Fresa con Daniela Ortiz y después trabajamos para ella. Porque claro, los eventos que la seguían encontrando y seguían llamando pensando que nosotros éramos los dueños. Claro, esperaban verlos a ustedes igual. Nosotros no aclarábamos nunca que no éramos los dueños. Hasta hoy la gente sigue pensando que Niño Fresa es mía y no lo es hace un montón de tiempo. Pero si me preguntan, oye, vos tenés tu productora de Niño Fresa, ¿no? Sí, le iba a hablar con Daniela, ¿me entiendes? Entonces, y seguimos trabajando. Oye, ¿y cuánto tiempo funcionó bien Niño Fresa? Niño Fresa, calculo que unos cuatro años. ¿Cómo te animaste a empezar? ¿Cuando empezaste solito? Cuando empecé solito, en realidad, vos fíjate que hay cosas que el camino te va mostrando, ¿no? Y te debe haber pasado vos, por ejemplo. Viene una marca y me pasó con Telecel, te digo hoy, me dice, queremos contratarte como imagen. Yo, perfecto, no sé qué, mando una cotización, esto y lo otro, no sé qué. Bueno, para contratarte tenés que facturar. ¡Ah, la pinta! ¿Qué es eso? Digamos, más o menos, ¿no? Uno perdido. Entonces, eso te obliga a abrirte una empresa unipersonal, a hacer un montón de trámites. Cuando ya tenés tu empresa unipersonal, te das cuenta de que tenés que tener cierto control de tu ingreso, egreso. Entonces, tenés que contratar un contador. Cuando ya no es tu único cliente, ese por el que abriste tu unip, llamémoslo así, porque no es todavía una empresa. Cuando ya tenés un segundo, un tercero, un cuarto cliente, te das cuenta que te hace falta un asistente por ahí. Entonces, contratás a una especie de secretaria, si querés. Claro. Es todóloga también, porque termina haciéndote todo. Exacto. Y después te das cuenta que, pues ya no está bien, porque la secretaria te trabaja en tu sala, digamos, ¿no? En tu cocina. Entonces, te alquilás una oficinita, ¿no ves? Y es así. Y después vas creciendo en servicios y decís, ¿por qué voy a hacer solo servicios de imagen? Ahora que me contratan, ¿por qué no hago yo la producción de los videos? Entonces, contratás a alguien que hace cámara, a otra persona que hace edición. Y cuando te das cuenta, tenés cinco personas en tu empresa unipersonal. Y después pasó con Carlos que dijimos, y me dice, pucha, me encanta lo que estás haciendo, pero podemos hacerlo mejor. ¿Por qué no nos asociamos? Entonces, le inyectamos un poco de capital a la empresa, nos equipamos, llegamos a hacer, si no estoy mal, fijos unos 15 o 16 en Niños Fresa. Y habían estos que contratábamos por eventos que ya eran una especie de fijos, porque teníamos eventos todo el tiempo. Y ese ritmo duró solo yo unos tres años y con Niños Fresa calculo que unos cuatro. ¡Wow! Sí, o capaz que un poquito más. ¿Qué fue lo más lo que hicieron? Bueno, hicimos un team building en Buenos Aires, donde va a sonar muy loco, ¿ok? Pero esta empresa lo hicimos sentir como que eran una fuerza de élite de la policía. Y tenían que investigar cosas así como detectivescas, si querés, y en una específica tenían que desactivar una bomba. Y la bomba estaba en plena ciudad, en un barrio muy emblemático de Buenos Aires, se llama Caminito. Plantamos una bomba falsa, si querés, las pistas, actores de por medio en las calles. Viste los bailarines de tango, eso con lo que tú sacas fotos, estaban contratados por nosotros. Entonces ellos te daban ciertos códigos, alineamientos de las pistas. Impresionante. Y además, esto estaba hecho así, porque como el evento en sí era de tan pocos días, ellos tenían que hacer turismo, conocer la ciudad, mientras estaban en esto, que lo que trataba de guiarte o enseñarte era cuestiones de liderazgo, de trabajo en equipo, de resolución de problemas, toma decisiones. O sea, que mientras aprendían todo esto, tenían que visitar la ciudad. Era lo mismo, ¿me entendés? Entonces, era fantástico. Entonces pasamos por Caminito, fuimos al Puente Mujeres, que es en Puerto Madero. Y todo esto, claro, y tenía gente gritando, corriendo, y alguna gente se dijo, digamos, estamos buscando una cosita, una bomba. Imagínate, vamos a los gauchos, o sea, ¿me entendés? Entonces, claro, se armó un depelote ahí, digamos, ¿no? Pero fue fantástico. Después lo hemos hecho en Santa Cruz, por supuesto. Hicimos un servicio una vez en un crucero por el Brasil. Y las actividades eran dentro del crucero, y cuando te bajás, no es que vos te bajás en la isla, te bajás a las 9 de la mañana y volvés a las 5 de la tarde. Entonces, bajaban y ya comenzaba la actividad buscando la siguiente pista y así. Te digo, una experiencia espectacular. Qué loco, qué hermoso. Y en todos esos procesos, porque uno habla de empresa, o sea, estás hablando de una productora, estás hablando de eventos grandes. Sí, 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 eventos grandes. En algún momento, a ver, no sé cómo ordenarme, porque estoy pensando mucho en la gente, en lo que nosotros estamos haciendo ahora. Y normalmente nosotros nos llenamos de muchas estructuras en la cabeza. Te das cuenta de que hay muchas cosas que no hacemos por miedo. Sí. O porque creemos de que no tenemos los contactos, no tenemos el capital, no tenemos nada. ¿Vos preparaste? En algún momento te sentaste y dijiste, bueno, esto A más B más C me va a dar como resultado de esto. ¿Planificaste todo lo que ibas a hacer? ¿O se fue dando por tu vocación? Mira, yo creo que hay mucho que vos planificás, porque sin planificación no haces nada. Y esto es algo que en el coaching uno siempre dice, el tiempo que vos tomás en planificar jamás es tiempo perdido. Porque cuando vos te dicen, vos tenés que hacer esto y tu tiempo corre ya y tenés dos días para hacerlo, vos salís a lo loco a hacer. ¿No? Y muchas veces salís sin rumbo. Entonces, yo creo que ese tiempo que vos te tomás para planificar es clave. Ahora, evidentemente, en una empresa como la nuestra, donde dejábamos fluir, si vos querés, la creatividad en su máxima expresión, y esa era la esencia de la empresa, hay muchas de las cosas que surgieron en el camino. Por ejemplo, nosotros las primeras veces que hicimos servicios de coaching, lo hicimos a través de un evento integral donde nos ocupábamos de todo, y el coaching no lo dábamos nosotros. Y cuando vimos quiénes daban el coaching, dijimos, por favor, no se ha fregado, esto lo hacemos nosotros y le tiramos dos manadas. La verdad. Y tomamos curso, tomamos curso, nos capacitamos y después nos dimos cuenta de que éramos muy buenos haciendo coaching. Yo te digo sinceramente, es una de las cosas en las que yo creo que soy muy bueno, ¿me entendés? Y Carlos lo acabó de decir, muy bueno. Pero juntos somos la muerte. Ya, sí, te lo digo de verdad. Y esto surgió en el camino. No tuvimos miedo, pero también porque lo vimos hacer por otro. Es decir, vimos los procesos de otro. Y nos dimos cuenta de que nosotros los podíamos hacer, creíamos mejor. Entonces, nos capacitamos, eso sí, no es que a lo loco, hagámoslo. No, nos capacitamos, tomamos curso, tomamos varios cursos, comparamos, y después creo que tenemos una virtud que es que somos creativos. Porque en realidad el coaching es traer un escenario ajeno, o sea, a una empresa de ventas de producto masivo, le traes el fútbol como ejemplo, le traes la música como ejemplo, le traes el teatro como ejemplo. Y es eso, o sea, es sacarlo de su zona de confort, sacarlo de eso que él tanto conoce, o que ellos tanto conocen, para a través de otra actividad que no es tan distinta. ¿Me entendés? Porque uno cree que, ah, esto es distinto. Mentira. Al final, todas las estructuras corporativas y empresariales las manejamos seres humanos. Claro. Entonces, finalmente lo que tenés que hacer es que se puedan potenciar unos a otros y lograr equipos sólidos para conseguir objetivos. En el fútbol, en la música, en las ventas, en la hotelería, en la política, seguramente en todo. Entonces, eso es lo fantástico de esto que nos ha encantado. Hablas de política, hablas de fútbol, yo te presentaba como actor, productor, director y todo lo que has hecho. Has tenido varias transiciones. Desde los eventos y fiestas, de barman al teatro, del teatro a la tele, yo no sé si es ese orden ya, pero yo me estoy inventando. De barman al teatro, del teatro a la tele, de la tele, a la productora y entre medio, a las redes y de las redes al fútbol. Sí. Miércoles, ¿cómo se hace para reinventarse cada vez o para no perderte entre tantas cosas? Mirá vos un poquito para atrás y te vas a dar cuenta que a vos te ha pasado lo mismo. Si sacamos la cuenta, es así. Y ¿sabés qué? Yo creo que cualquier persona que está viendo el video, cualquier persona que está viendo la entrevista, lo invita a hacer ese ejercicio. Actualice su currículum, porque no lo hacemos. Y cuando actualice su currículum y vaya sumando los cursos que tomó, las cositas que hizo, los fracasos que tuvo, las empresas que abrió y cerró, ¿me entendés? Todas esas cosas, te vas a dar cuenta que en el camino aprendiste un montón y te vas a dar cuenta que te falta un montón por aprender. Claro. Y yo te aseguro que el 100% de las personas que haga ese ejercicio se va a dar cuenta que nunca se dedicó a una sola cosa. Porque hasta dentro de un rubro cerrado, uno va saltando de cargos, va moviéndose y el que no se movió, a la pinta. Se tiene que preocupar. Claro. Se tiene que preocupar porque no avanzaste. No avanzaste. Yo siempre lo comparo como en un viaje en auto. A ver, tú te plantás en tu auto y nunca es opción dejarlo tu auto. O sea, te vas a solitar, te pones doble, moves los sincronizadores que sé que eran antes, si no sale cava, si no sale llamada a un cama y te ayudan a empujar. Y si no sale por último, tractor, grúa, lo que sea, y lo sacás. Claro, no es opción dejarlo ahí. No es opción. Y esto es lo mismo que creo que tiene que pasar con la vida. Uno tiene que avanzar. A veces hasta avanzar para atrás. Pero estás avanzando. ¿Entendés? Te estás moviendo. Te estás moviendo. Yo lo que no consigo, digamos, es quedarme parado. ¿En algún momento sentiste que le echaste retro? Sí, un montón de veces. ¿Dónde, cuándo? Y decir la verdad. No sé si vos lo has cuantificado, si sacaste cuenta de cuánta plata has perdido en esos proyectos, emprendimientos que no te funcionaron. O que te rindieron en algún momento y que después, chao. ¿Sabes qué más allá de perder? Porque no sé si perdí mucha plata. Porque después en la suma no perdés, digamos, ¿no? Mira, hay una cosa que les me está olvidando. Yo produje mucho teatro trayendo espectáculos del exterior, ¿no es? Claro, yo traía espectáculos, qué sé yo, de Buenos Aires, que era el lugar donde yo más cercanía tenía. Traía un espectáculo, anunciaba el espectáculo, vendía entrada, pedía auspicio, toda la cuestión. Y claro, y resulta que a vos todo va bien, tu publicidad va bien, está bonito, hay reserva, pum, pum. Y en este país amanece un día, no sé qué es, todos a la plaza, Santa Cruz nos necesita, pa, 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 pa. Y todos los que habían reservado no aparecen ni por el cambio. Y todavía me acuerdo, este, llamábamos. Eh, disculpe, usted reservó una mesa, no sé qué, no ha venido. No, no voy a ir. Eh, disculpe. Perdí como en la guerra, en el evento que era el más sencillo y simple, eran dos actores. ¿Qué evento era? ¿Quiénes venían? Se llamaba, eh, ay, la obra, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero Atilio Veronelli y Carlos Esturce, los actores. Ya. Dos actores, eh, en una obra, en una comedia, que hice en Chaplin Show. Pero era un evento redondo porque eran solo dos actores, porque escenográficamente era sencilla, pues no tuve que traer el montón de gente como me pasó otras veces. Pero... Chao. Me fue para el... no quiero decir para dónde, digamos, ¿no? Pero es así, o sea, y en los negocios es así. A veces una cosa que no depende de vos, o que es incalculable, hace que perdás toda tu planificación. Pandemia. ¿Quién se puede anticipar a una pandemia? Entonces vamos a suponer que el que había invertido todo su plata hasta el último quinto en el restaurante, lo iba a abrir, no sé, fecha cualquier vez, el 10 de marzo, el 8 de marzo, dicen cuarentena. Y le pegan seis meses. Entonces, lamentablemente, es la vida, ¿no? Entonces, lo único que hay que darse cuenta, creo, en el emprender, como en la vida, es que no perdés siempre. Si tenés que seguir intentando, porque en alguna la vas a pegar. Es así. Ahora, evidentemente, cuando perdés, cuando te va mal, tenés que revisar por qué te fue mal. Si es por la pandemia y no tenés nada que reprocharte, seguramente no te reprocharás nada. Pero casi siempre cuando perdés, hiciste algo mal. Yo no sé si esto la gente lo sabe. Yo lo sé porque justamente estaba de intrusa en tu casa ese día. Y está mal, digamos, no hablar de cosas que me enteré en intimidad, digamos, estábamos hablando con la ninguno. Uts, no sé qué van a decir. No, 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 es grave. Pero había pasado algo cuando vos empezaste a meterte en el tema ya a fondo con el fútbol. O sea, yo simplemente, yo te he visto pasar. Y a mí me gusta lo que vos haces. Nos conocemos hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que somos similares en eso. Qué bueno que le vaya bien, pues, ¿no? De acuerdo. Pero justamente estábamos hablando de algunos comentarios de que la gente empezaba a comentar y a darte durísimo cuando te metiste en lo del fútbol. Te estaba, pero dando mal. Yo no utilizaría el pasado, te cuento. Me siguen nomás dando. Ya, pero escuchá. No estestaba. Yo lo quiero hacer sutil. Se paró y se fue no se hagan de la mierda. Pero bueno, ya digamos que no he leído los actuales. La cosa es que en ese momento no había llegado lo del Mundial. Y pasa el Mundial y lo que le ha quedado en la memoria a la gente, que el único que ha ido al Mundial, por favor, ya con mucho respeto a los que fueron, pero quien realmente te luciste fue Pablo Fernández, al que le estaban dando tan duro. Eso tiene que dejarnos una enseñanza, por favor. Pero es que, ¿sabés qué deciré? Yo creo que, a ver, y capaz que a vos te pasó lo mismo cuando saltaste de conducir programas femeninos o revistas, que la gente los ve como de poca importancia, porque es así, a entrar al rubro de las noticias. Y decir, ¿qué haces hablando de política? ¿Qué haces hablando de economía? Y claro, no es periodista o que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo siempre lo que digo es que el que está ahí es por algo. Es muy difícil que alguien esté ahí por amistad, porque si no estarían por los hijos los dueños en los canales. Así de simple. Y no es así. Entonces, y en donde vos querrás. Vos podés entrar a un lugar por amistad, por afinidad, porque te hicieron un favor, lo que sea. Pero mantenerte en ese lugar no es por eso. Y mucho menos crecer en ese lugar. Entonces, cuando a mí me criticaron por entrar al fútbol, y fue una crítica en algún momento, la verdad, despiadada, te digo. Y es como si el fútbol fuera el tema más, pucha, más delicado del planeta. Es como si estuviéramos hablando de una cirugía corazón abierto, ¿me entendés? Como que, ¿qué hace hablando este de fútbol? Miércoles, ¿no? Pero bueno, no importa. Lo que la gente no sabe es que yo nos pasé, pues, de hacer sketch en el René Moreno al canal en 24 horas, digamos, ¿no? Hay una preparación, una capacitación, hay un aprendizaje constante, todo el tiempo. Entonces, nosotros nos seguimos capacitando todo el tiempo. Ayer hemos cancelado un curso, lamentablemente, porque se cruzó con unos temas de planificación, y lo vamos a hacer aquí dos semanas, ¿me entendés? Y digo, lo vamos porque es para todos los periodistas activos. Pero esto es constante. Y yo sabía, ¿sabéis? Que cuando llegué al Mundial, yo podía destacarme. Yo lo sabía. Porque había estado en otro evento internacional, que era el Mundial de Rusia, y había estado en la Copa América y Brasil. Y por un tema, ¿qué te puedo decir? De personalidad, a mí en un lugar, no me importa si están los rusos, los gringos, los mexicanos, los brasileños, los gauchos, yo voy a hacer mi pega, ¿me entendés? Voy a hacer mi trabajo. Y gracias a Dios, se me dio una posibilidad espectacular. Evidentemente, Tivo Sports ha crecido mucho, e ir al Mundial con la credencial de Tivo Sports no es distinto a ir con la 10-pien. Con eso te lo digo todo. Qué genial. Entonces, nosotros teníamos los mismos accesos que teníamos periodistas de 10-pien en varios lugares. Y nos tocaba pechar y tratarnos y discutir y encontrar un espacio y ganarte un lugar, ¿me entendés? Claro. Y te digo, y es bien porque la gente los conoce, pero así con Reuters, con las cadenas de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, casi me agarro puñete con uno de Oman, creo que era el tipo que así era el, mirá, casi me mandan de llavero, pero bueno. ¿Me entendés? Pero lo hiciste muy bien. Claro, y tocaba, y cuando yo digo ahorrar un puñete es un decir en el sentido de que estabas peleando un espacio, ¿no? Y estabas en un lugar donde todos quieren destacarse y todos quieren, en realidad, no sé si la palabra es destacarse, todos quieren lograr, en periodismo, es lograr la palabra protagonista, digamos, ¿no? ¿Cuántos años tenés ahora, Pablo? 40. 40 años. Si tuvieras que hablarme al de 19, ¿qué le dirías? Así, consejos puntuales, como para que la gente se lo agarre. Al que estaba haciendo los eventos. Pucha, ¿sabes qué me cuesta pensar en eso? Porque digo, me encanta el camino que he recorrido, ¿me entendés? Con errores, con chambonadas, con virtudes, con defectos. Si le dijera por ahí que no sea tan favorito, ¿me entendés? Que no todo tiene que resolverse en el momento en el que surgió el problema. Porque así como te ponía el ejemplo del auto, que yo creo que es una virtud, digamos, de mi parte, el no quedarme quieto, pero a veces me apuro también, ¿me entendés? A veces me apuro a resolver cosas. A mí me da tranquilidad resolverlas relativamente rápido, pero a veces me cuesta plata, paciencia, amistades, no lo sé, digamos, ¿entendés? Pero bueno, eso por ahí le diría. Estoy solo. Eso por ahí le diría al Pablo, 19 años. Bien, gracias, Pablo. Oye, ¿no? Oye, se fue muy rápido el tiempo, hay mucho de acá hablar. ¿Cuánto duró? Ya vamos una media hora ya. ¿De verdad? Es que también medio que nos gusta hablar, ¿no? Solo un poquito. Medio burro para hablar aquí. Oye, no, gracias a vos. No sé de qué le va a servir a la gente que lo ve. ¿Qué le va a servir? Pero te puedo decir que emprender es una linda, linda aventura, como todas las aventuras. Hay cosas inesperadas, hay cosas para celebrar, hay cosas para sufrir, para reprocharse. Eso es el emprender, pero ¿a quién no le gusta la aventura? Realmente, ¿no? ¿A quién? Es lo que nosotros estamos haciendo ahora, Pablo. Es toda una aventura, ¿no? Lo que tenemos en tres, lo que estamos soñando, lo que creemos. Y por eso queremos compartir de esto. Este espacio lo hemos generado justamente para eso. Que vean, vemos a referentes en nuestro medio y queremos que entiendan de qué hay todo ese camino que vos hablabas. Todo esto que vos explicabas es parte de la realidad que nos toca vivir a todos. Y es lo que nosotros estamos viviendo ahora. Y gracias a Dios decidimos seguir en esta locura. Decidimos seguir en este camino de TREG. Decidimos seguir acompañándolos a través de este tipo de materiales que estamos haciendo. Y tenemos también amigos y aliados. ¿Me permiten? ¿Me pasan? Vamos a darle un pequeño presente a Pablo. Ah, qué bonito. Es lo mejor de la entrevista. Sí, eso es obvio, obvio. Escuchame, pero tenés que hacer tres posts. ¿A quién no le gustan los regalos? Tenés que hacer tres posts, dos historias. Mirá de pintudo. Y la gente siempre conectadito, por favor. Son productos que nosotros tenemos en TREG. Y obviamente queremos acompañar a nuestros invitados con tecnología. Déjame que sí. Oh, esto te digo. A ver, decime que es... No te puedo contar mucho, deciré. No te puedo contar mucho. Pero esto me va a servir en el futuro próximo. Ojalá te lo pueda contar pronto. Pero esto es... Ya pues, pero verdad. Esto es como para adaptador, para cuando viajas y tú se aburreras. ¿Te vas a ir? Después te lo voy a contar. De la ATI, a Boteín, todos lo quieren. En 35 minutos ya tenés que despedirte, te están haciendo señas aquí. Gracias, Pablo. Gracias. No, gracias a vos. Gracias a ustedes. Tenemos que hablar. Gracias a TREG. Tenemos que hablar de la siguiente etapa. Nos vemos. Mżynaz. Mómez. ¡Oz Richi. ¡Oz Luan! Gracias por ver el video